Bueno, esto es un vídeo para Diana. ¡Felicidades! ¡Felices 18 años, Kari! Bueno, esta edad es muy especial, porque ahora podrás comprar licor, comprar tabaco... Bueno, eso ya lo hacía siempre, ¿no? Pero... No, en serio, pero este vídeo va porque te prepara una sorpresa. Una sorpresa que, no sé, me he estado pensando y quitando cosas. Y supongo que ahora tendré que hacerlo. Bueno, primero de todo, gracias a todos los que han publicado esto en su muro, ¿vale? Porque sin vuestra ayuda esto no podría haber sido posible. Gracias de corazón, ¿eh? Porque me estáis ayudando a hacer feliz a mi chica. Sé que a vosotros no os ayudaré en nada, pero ya el karma os lo compensará, ¿vale? Y bueno, volviendo al tema de Kari, el vídeo próximo que vas a ver es la sorpresa que te estás preparando, ¿vale? Y nada, solo decirte gracias por todo, que eres muy especial para mí, que Rodney de ahora no podría haber sido lo que es sin la Diana con la que estuvo todo este tiempo. Estos dos años y más de cinco meses. Muchas gracias por todo y que sepas que te quiero mucho. Bueno, si ya lo sabes, pero nunca me cansaré de repetirlo, por muy cursi que suene. Así que nada, disfruta de la sorpresa que te voy a preparar, ¿vale? Bueno, esta es la sorpresa que te tenía preparada. Y bueno... Bueno, tienes que darle gracias a tu madre. Porque ella me ha ayudado a entrar aquí y a darte el regalo. Y si no sabéis dónde estoy aún, pues mira... Estoy en tu cuarto, estoy aquí... Vale, sé que no te mola, pero me tendrás que perdonar, ¿vale? Entonces... El primer regalo que vas a recibir esta semana, pues va a ser... El paquete más grande que vas a recibir de mí. Si ni indirectas. Pero... No te voy a decir directamente dónde está, sino que te voy a dar unas pistas. Te voy a decir que es dónde está Katy Perry, ¿vale? Vamos a ver dónde está Katy Perry. Katy Perry está aquí... ¿Vale? Entonces, no sé si te has dado cuenta que algo ha cambiado aquí. Según cómo lo dejaste tú. Así que... Tú verás. Ya descubrirás cuál es el regalo, ¿vale? Cuando veas esta... Esta película. Mini película. Pero bueno... Eso. Quieres contraños otra vez, ¿vale? Un besito. Adiós.